Miren, ahí vienen los surfistas, ¿ve? Ahí están, ¿ve? Los papás, dicen. ¡Oh, chicas! Ahí está. Miren, gente, estamos aquí en el aeropuerto esperando. Excursiones en el estudio, ¿ve? Miren, excursiones en el estudio, está aquí también. De Cameron Express, miren. Y aquí estamos, miren, gente. Y aquí estamos, aquí estamos, miren. Está la pizza Jala, Domino, Juan Valdez, café y el software. Tienen de todos. Ya voy a comer algo porque no he comido, mi gente. Así que no se olviden darle like, suscríbanse a un pequeño video. Es chiquito. Y ahí vamos, miren. Gracias.